10 de la mañana con 52 minutos y ya estamos de regreso acá en vivo y en directo continuamos por supuesto con nuestro matinal Coffee Break. Bueno, yo les quiero contar que este fin de semana vamos a estar desde la fiesta de la Vendimia, viernes, sábado. José, nos hablan del switch, el problema de audio con nuestra invitada. Mientras tanto yo les voy a contar que viernes, sábado y domingo es la gran fiesta de la Vendimia en la ciudad de Chillán. Vamos a estar el viernes ahí transmitiendo nuestro matinal en vivo y en directo junto a todas las autoridades, Janet Erens, presidenta de la Cámara de Turismo de nuestra ciudad y también la oficina de protocolo. Así que vamos a estar mostrándoles los stands gastronómicos, las actividades, los shows artísticos y todos los panoramas para que ustedes puedan salir a disfrutar y por supuesto programarse con su familia, con su entorno, con sus amigos y poder disfrutar de esta gran fiesta de la Vendimia aquí en Chillán. Bueno, vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Me encuentro junto a Daniela Acevedo que nos visita desde Espacio Salud y también el Centro de Salud Integral, donde está también su escuela de danza que lleva su mismo nombre, Daniela Acevedo. ¿Cómo estás Daniela? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Bien también, acá hemos tenido una mañana bastante informativa. Nos visitó el presidente y fundador de Cuaniquem, que van a celebrar sus 23 años ya acá en nuestra ciudad. Imagínate, en el Teatro Municipal en breves instantes más, así que ahí nos estuvo comentando acerca de la gran labor que ellos realizan. También estuvimos junto a la Ceremia de Salud, también dando a conocer la campaña que se nos viene ahora fuerte con respecto al tema de la contaminación ambiental, que como tú sabes, Daniela, es bastante complejo en nuestra ciudad, ya que estamos catalogados lamentablemente como la tercera ciudad más contaminada del país. Y todo lo que esto involucra, obviamente, que no se puede hacer deporte en los espacios públicos y nosotros también tenemos que tomar conciencia y ser responsables con el tema medioambiental. Ya basta ya de poder tener que estar ahí a través de represión, de multa, aprendiendo. Eso tiene mucho que ver con el crecimiento de nuestra ciudad. Y además también. Y por eso también va nuestro centro dirigido a eso, al crecimiento de nuestra ciudad. Nosotros queremos crecer junto a ella. Coméntanos un poquito acerca del centro, Daniela. Bueno, este es un centro de salud integral, donde yo no solamente quiero enfocarme a un público o a una etapa del público, sino que yo quiero que esta gente llegue a nuestro centro y tenga un bienestar por todos lados, de mente, armonía, cuerpo. Mente, armonía y cuerpo. Entonces, nosotros tenemos el tema de rehabilitación. Yo soy kinesióloga. Nosotros somos una sociedad con mis padres, que también son kinesiólogos, así que tenemos tres profesionales pendientes de la rehabilitación de los pacientes. Además tenemos otro profesional en la salud como nutricionista, fonoaudiólogos, psicólogos. Y tenemos gente que nos ayuda con los masajes, las terapias alternativas, biomagnetismo, reiki. Y por otro lado tenemos nuestra academia de danza, que ya en otra oportunidad viene a hablar de ella. Yo llevo cinco años con la academia y en esta ocasión quise juntarla con el centro porque sentí que todos los profesionales de la salud van muy de la mano con lo que necesita el paciente continuar haciendo. El paciente no solamente se debe rehabilitar y llegar hasta ahí, sino que debe ser algo para mantener su rehabilitación. Lo mismo tiene que ver con la nutrición, con los psicólogos, un tema de ayuda de la autoestima, por ejemplo. Todo eso se necesita trabajar en conjunto, no solamente trabajar un profesional y listo. El centro ya está funcionando hace muy poco, ¿cierto? Empezamos ayer. Ayer. Entonces, y nuestra academia no solamente tiene danzas árabes, sino que además le involucré cosas que nos puedan servir para la rehabilitación, para la psicología, para la nutrición, como son el pilate, el yoga, TRX, que es un entrenamiento en suspensión, fitness dance. Tenemos para la tercera edad, baile entretenido, que eso estuvo muy de moda en un tiempo y después como que llegó la zumba y se la sacó. Y resulta que mucho de la gente de la tercera edad no puede mantener el ritmo de la zumba, que es un poco más fuerte. Así que nosotros volvemos a involucrar el baile entretenido para ellos, así que también lo dejamos invitados. Y además tenemos disciplina para las más chiquititas, como danza contemporánea, moderna, estilo libre, heroica y tenemos danza árabe para niñas también. Bastante integral el centro, entonces, involucra todo lo que dice la relación tú con el baile. Tenemos pole dance, que está muy en boga. Ayer ya empezamos con las clases. ¿Qué danza de las clases en el baile? Mabel Veloso. Ella tuvo mucho éxito ayer, nos ha apoyado harto con el centro también, así que aparte de buenas clases, ella es una muy buena persona, así que lo dejamos invitado también a esa clase. Tela, acrobática, que es otra disciplina que está súper en boga. Tenemos la facilidad de colgar nuestras telas porque el espacio es bien amplio y alto. ¿Dónde está funcionando? Esto queda en Sargento Aldea 542. Sargento Aldea 542. Ahí estamos viendo algunas imágenes, yo ya la grabé. Ah, algunos videos del centro. Son imágenes caseras nomás, la grabé para el Instagram, pero para que se hagan una idea de lo que es el centro, está bastante moderno. Es bastante moderno, sí. Tratamos de que sea súper... Ahí vemos un modelo de verde, ¿qué sería ella? Bueno, ella es la representante de la academia en la cara visible. En la imagen, ahí tenemos una linda escalera que mis mismas alumnas participaron en el arte, en la decoración. Estamos todos involucrados en esto. Esa es la sala 1. Es grande el espacio. Y ahí estaban haciendo pole dance en la mañana. Eso lo grabé ayer, que fue nuestra inauguración oficial. Innauguración oficial ahí para abrir... Eso fue a las 8 y media de la mañana. Ah, tempranito. Alumnas motivadas. Y ahí, mira, esa parte de la gráfica... Claro. ...de optimismo, presidencia. Esos son los valores que yo espero de las alumnas de la academia, así que los tengo. Está bastante lindo, bastante moderno. Súper lindo. Y en los espacios, bastante amplio. Ese sector, ¿qué es lo que vendría a hacer? Ese es el estudio de danza árabes. Es el estudio de danza árabes. Ahí tratamos de hacer el estilo también árabe, con todas las figuritas. ¡Ay, felicitaciones! Bastante bueno y bastante bonito el espacio. Y esa es una parte. Después tenemos la parte que yo le hablaba de rehabilitación, que lo tengo en otro video, que más adelante se los puedo mostrar. Claro que sí, pues Daniela, y el tema que está bastante en boga, ya está bastante consolidada en el tema de la danza árabe también. ¿Sigues recibiendo alumnas en este proceso, no? Sí, claro. Ahora tengo más cursos que antes. Tenemos un curso para adultas. Ayer empezó ese curso y las chicas estaban muy contentas. La verdad es que yo, y como llevo harto tiempo en esto, yo sé lo que... Mi debilidad es fortaleza. Y estoy trabajando en las debilidades. Me faltaba un grupo de chicas mayores que pudieran consolidar su grupo. En general, ellas iban mezcladas antes y yo sabía que no se sentían tan cómodas una señora con una niñita. Claro, porque eran distintos ritmos. Van a distintos ritmos, tienen distintos temas de conversación, etc. Ayer fueron el grupo de adultas, se sintieron muy cómodas. Yo estuve en esa clase y la hace una alumna mía. Pero yo las apoyo, yo les doy el programa que tienen que cumplir. Entonces siempre estoy fiscalizando qué es lo que pasa en esa clase. ¿Son distintos niveles o no en el tema de la danza? Sí. ¿Sí? Claro, lo que yo quiero este año es aumentar nuestro horario con clases que sean más de vivir y divertirse, aprender y para eso tengo los niveles adultas, el nivel infantil que lo hace otra alumna mía. Hay una clase que se llama Belly Zumba. Belly Zumba. Que es en el fondo más fitness, pero con baile árabe, que la gente está acostumbrada a bailar el reggaetó. Sí. No, aquí yo como que le enseño árabe, pero a la vez van a tonificarse. ¿Videos tuyos en los próximos para ver acerca del baile, cierto? No, hoy día no, pero por ahí deben haber, porque como he venido varias veces antes. Sí, pueden encarar algunas imágenes de archivo. Sí, alguien puede... Porque tú haces unas tremendas presentaciones temáticas también con la escuela. Esa es la idea, en el fondo seguir creciendo y que esta nueva disciplina se pueda involucrar también en lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles son los beneficios para las chicas que practican este tipo de actividades? Hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios. Como le comentaba anteriormente, primero que todo sirve para la autoestima. Uno al bailar se siente contenta, feliz, relajada, porque uno secreta distintos hormonas que nos ayudan a sentirnos mejor. Segundo, el hecho de tener un espacio cómodo, bonito, con espejo. Yo me veo bailando, haciéndolo bien y me siento también capaz de hacer algo más de lo que hago en mi vida normal. Tercero, tenemos el tema físico, que al moverse, no solamente me siento bien, sino que me estoy físicamente funcionando mejor. Son solamente beneficios nomás. Son muchos beneficios. Ayudo a tonificar, ayudo a estabilizar para que no tenga yo algunos problemas a columna futuro. Entonces esa es la idea, porque yo lo que quiero es no atender el mismo paciente por la misma patología. Yo quiero que este paciente termine bien y se sane. Y después si vuelve, porque estuvo contento con la atención, pero vuelve por otra cosa. No por lo mismo. No por lo mismo. Vamos entonces a reiterar la información acerca del centro, ¿cierto? Centro de Salud Integral y Escuela de Danza Espacio Salud. Ese es el nombre, ¿cierto, Anila? Espacio Salud es el nombre del Centro de Salud Integral y la Escuela de Danza tiene mi nombre. Que lleva tu nombre. Reiteremos la dirección. Sargento Aldea 542. Esto está al Frente de la Purísima. Al Frente del Colegio de la Purísima. Con libertad, ¿cierto? Entre libertad y constitución. Entre libertad y constitución. Para toda la gente que se quiera acercar, obtener información y poder ingresar, por supuesto, pueden ir a esta dirección y ahí van a tener toda la información y todas las disciplinas, además, en las cuales ofrece el centro, principalmente, ¿cierto? Invitar con mucha... ¿Cómo lo puedo decir? Vamos a buscar un nombre. A ver, invitar... ¿Sí? A una invitación, hagamos una invitación extensiva. Como así, incentivando mucho a la tercera edad. Porque yo trabajo mucho con gente joven, con niñas, con adolescentes, pero siento que falta un poco que la tercera edad se involucre con el ejercicio y se sienta bien. Ellos también pueden estar en forma, ellos también pueden estar felices. Entonces, los invito porque nosotros tenemos un espacio dedicado para ustedes. Un espacio dedicado para ustedes, como tú lo has dicho, Daniela. Bueno, lamentablemente estamos llegando al término de nuestro programa ya del día de hoy. Queremos agradecerle a todos nuestros televidentes la gran sintonía con la cual nos están premiando día a día. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, reiterar, Daniela, que nos pueden seguir a través de nuestra señal abierta en el número 21. En el cable claro estamos en el número 41 en toda la región del Bío Bío y toda la región de Ñuble. Y también, por supuesto, a través de nuestra página web. Ustedes ingresan a www.canal21tv.cl, donde está nuestra programación, las noticias actualizadas y nuestra señal online para que nos vean ahí en calidad también HD. Nosotros, junto a Daniela, ya nos estamos comenzando a despedir, agradeciéndoles nuevamente y deseándoles que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Daniela, por habernos venido a visitar. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos mañana.